Intro From the bottom of the map, where the sunshan's grey Got the women in the cars, it's the sunshine state Got the Cubans the Lajuanas Straight up out la Guasa Colombianas hasta Marta Tomando hasta the maryana It's a vibe when you come to the 305 Battle money and the party, hit the club all night Puerto Rico en la casa, esas gente son mis pana Nicaragua y su fritanga, vendiendo la carne asada Y pa' mis dominicanos que andan por todos lados Venezuela, la bandera que nunca la han tumbado Estamos fuertes en Miami, represento pa' la gente Y pa' carajo con este presidente We keep that in love, me and my Spanish dogs You know we down the bus, so please don't fuck with us Guatemala y los tamales, Argentina y Panamá No andes mirando mi plato, porque para ti no hay na' Good food and good people, this is what we about Got the Mexicans, workin' till the sun goes down El Salvador y Honduras, donde está la gente dura Costa Rica y Bolivia, donde están las nenas lindas Chilenas y brasileras, les gustan andar en cuera Uruguay, Paraguay, donde están todas las may Para todos los latinos, put your hands in the sky Got Perú en Ecuador, those people living their life Esta es la canción pa' los latinoamericanos No importa dónde vamos, siempre representamos Y esta es la canción pa' los latinoamericanos No importa dónde vamos, siempre representamos Hey, I'm gonna go loud, por favor Gracias, gracias Wow I'm gonna go loud, por favor No importa Gracias.